Mucho gusto, conectados con tu realidad ¿Qué tienen en común? ¿Qué cosechan? ¿Qué cocina? ¿Qué abren? ¿Qué llegan? ¿Qué buscan? ¿Qué encuentran? ¿Qué descubren? ¿Qué fluyen? ¿Qué hubo un malo24?росüm desayuna chiaramente ¿Qué hubo algo fácil, por esto creo que no hay un malo 2? ¿Qué ocurren los recursos de Sudáno? ¿De acuerdo yo? ¿Qué hubo 6 años? ¿Y qué hubo 2 psicólogos en Martín deanes? ¿Qué hubo 7,000 farmáci iumál? ¿Qué hubo 5,000 libros ahora? ¿Qué hubo 7,000 que hubo 7,000 dólares en Europa? ¿Qué hubo 7,000 editados? ¿Qué hubo 7,000 euros en eljet propia Austria? ¿Hay uno de los que hubo 7,000 euros en Europa? ¡Gracias!